Estamos con un nuevo video de canal amigos, hoy les traigo un video muy bueno, muy épico 24 horas en una piscina Wow, no quería que esto fuera muy cansado No llevo ni la mitad de agua que he echado aquí en la alberca Pero se está inundando mi cuarto Se va a descontrolar y muy feo Así que vamos a recogerlo ya Ahí amigos, los extrañaba demasiado Es momento de limpiar lo de la alberca Como ya lo pudieron ver en el anterior video Y en el resumen de este video Si, se inundó mi alberca en mi cuarto Es momento de limpiar todo esto porque ha hecho pedazos mi cuarto No me quiero morir, acrocutado Y es hora de sacar el agua Estamos en un serio problema Porque en verdad, es muchísima buena alberca Y muchísima agua allá afuera Que si se los enseño, van a decir Marcos, que acabaste de hacer Acá tengo una cubeta que es la que nos va a ayudar a sacar el agua La vamos a echar en otra cubeta más grande Para poder esta agua llevarla a las demás cubetas Para que mi mamá les dé un buen uso Por si quiere limpiarle a mis perros Por si quiere limpiar acá abajo en la casa Esta agua se va a ocupar, no se preocupen Pero principalmente hay que sacarla de aquí, del cuarto Porque me estoy inundando Pero antes de amigos, quiero utilizar mi código en TikTok Acá va a estar la presión en la pantalla Porque estoy siguiendo a muchísima gente Todas las hermosas personitas que usen mi código en TikTok Las voy a estar siguiendo en Instagram Porque estoy siguiendo a muchísima gente Vean a toda esta gente que estoy siguiendo en la pantalla Porque tanto yo gano ingresos, todos los nuevos usuarios están ganando 150 pesos Así que tienes que usar mi código Por aquí te lo voy a poner en la pantalla Y también puedes ir en la descripción porque ahí está el link O sea, no sé qué hacer Ya subí Bueno, qué bueno que subí toda la cama Está mi tripié, está mi silla Acá tengo el escritorio Tengo muchísimas cosas Y todas las conexiones las tengo aquí arriba de la cama ya Porque en serio, me preocupa demasiado Les voy a enseñar cómo tengo aquí en la cama todo Porque esto se pone cada vez más loco Están todos los enchufes Y allá atrás tengo otro enchufe Eso me empieza a preocupar cada vez más Porque el agua ya les dije Está subiendo cada vez más O sea, ustedes lo ven muy normal Pero en serio, vean cuánta agua ya hay O sea, y estamos muy cerca de llegar al límite de la luz O sea, le falta un dedo para que llegue a la luz Por este lado también tenemos muchísima agua Es que casi con la luz azul no se logra ver Pero cada que la muevo, vean esto O sea, la voy a mover Vean esto, ya está casi llegando Ahí está casi llegando No sé qué voy a hacer Tengo que sacar urgentemente el agua El agua ya llega hasta allá O sea, vean esto Se hace una ola de agua Y choca contra la pared Y choca con la luz Ok, es momento de sacar todo el agua Antes de que pase una tragedia Acá tengo la cubeta que le robé a mi mamá Acá tengo otra que le robé a mi mamá O un trapo y un vaso para sacarla de allá Porque una cubeta no va a recogerla de allá Ok, así que vamos a sacarla lentamente Ok, sin ninguna falla Primero hay que sacar esta agua de la piscina Para poder mover todo Y así podamos sacarla de allá Porque si no, no se va a poder Ok, hay que seguir esto Ok Muy buen video Pero la verdad Salió mal El problema va a ser Cuando saquemos la de allá Ese va a ser el serio problema En el que nos va a costar Hasta la vida El Titanic se hundió Que no se hunda mi casa Por favor Así que vamos a sacarla Ya la llené Ahorita regreso Esta agua se la voy a llevar ya A mi mamá Llevo la cubeta Creo número 10 Me estoy apurando lo más que puedo Para que No se inunde mi cuarto Si se dan cuenta Ya bajó un poquitito más El agua Casi nada El problema es Bueno, sí, ya bajó Vean esto Sabes que esto se echa para abajo Pero está como por ahí Por ahí Aunque Esto ya No, está mojando Mucha agua por allá Y si la hago así Vean Ya toca hasta la pared Pan Tocó la pared Y por acá Está a nada De tocar Uy Uy Está hasta acá Ni un dedo Ni un dedo Vean esto No Tengo que sacarla Urgentemente de aquí Porque No Estamos en serios problemas ya Hay que sacarla urgentemente Y seguimos el proceso de rescate Hay que sacar Todo el agua De la cocina Ay, Dios Ya me cansé Espero que no me haya tanta No Hay que sacarla Aquí Está todo lleno Está todo lleno Está todo lleno de agua Acá atrás Ok Urgentemente hay que sacar Todo de acá Porque si no Nos vamos a inundar Y no tenemos Que mi mamá no vea esto O sea que vea el video Pero que no vea el desastre Que estoy haciendo aquí en el cuarto Porque me va a partir en pedazos ¿Eh? Así que Diferentemente hay que sacar Listo Cubeta llena Así que ahorita regresamos Tengo que tirarla Y después retirarlo de allá afuera Porque me empieza a dar más cositas De que me vaya a mojar No Que me vaya a inundar Amigos Por fin he sacado la piscina De mi habitación Les juro que costó demasiado Fueron como 20 cubetas Llenas de agua Es momento de retirar Toda el agua que está acá No sé si ustedes la están viendo en la pantalla Yo la estoy viendo claramente Presionó la ven O sea ven esto O sea está toda acumulada aquí Y está todo abajo de la cama Este video salió mal Sincera Uy está limpio Este video salió muy mal ¿Eh? No manches Está llenísimo Y tengo zapatos abajo de la cama Pero bueno Es hora de limpiar Ahora lo más Ay Me iba a caer Lo más difícil Que es esto Y después vamos a Acumular todo Para que vean Como queda como nuevo O sea que sepan ustedes Que yo si hago algo Productivo en mi casa Así que es momento De ir por el recogedor Oigan parece que me estoy Haciendo pipí Estoy tan mojado Pero bueno Voy por el recogedor de agua Y vamos a llenar Más cubetas Vamos a ir por una jerga Para que todo esto Quede como estaba Así que vamos rápidamente Porque si no Se van a echar a perder Varias cosas Ok Es hora de ver a Marcos El chambeador Y es hora de Acoger todo el agua Que he regado Pero bueno Vamos a comenzar esto Que si no Pues no vamos a terminar Ok Paso número uno Agarramos un vaso Porque está muy pequeño Y agarramos el agua Ok Creo que esto no funciona A la perfección Ahora mejor Intentemos de otra forma Que es Poner un trapo mojado Que absorba el agua Y hacemos lo mismo Perfecto Seguimos con el agua Editor Otra vez en cámara rápida Wow Esto es muy cansado La verdad Pero bueno Ya casi Pues va bajando Un poquito La cubeta ya va Hasta acá Vamos a seguir llenándola 20 minutos después La verdad es muy cansado O sea De que momento Se me ocurrió hacer este video Todo por ustedes Cracks Vale La cubeta ya está Lo suficiente llena Vamos a cambiar De cubeta Vean esto O sea Se le enterró Un clavo De la luz Vean Se enterró En la chancla Que bueno Que es como De plataforma Porque Pude haber muerto De un dedo Cada vez se pone Más peligroso esto Ok El agua pues ya está Bajando un poco La verdad Vean esto Que diferente se ve Creo que ya no llega Hasta allá O si A ver Vamos a ver No Hasta ahí se queda Absorbió Muchísima Muchísima Agua O sea Llené una cubeta De tanta agua Pero bueno Ya estoy un poco Cansado La verdad Fue un gran día Ya se hizo de noche O sea Ya es de noche Y yo sigo apenas Recogiendo toda el agua De lo que hice Les voy a enseñar Como se oscureció Se hizo de noche Y yo sigo limpiando Mi desastre Y bueno Sigamos limpiando Este pequeño desastre Ahora si cracks La última limpiada Y terminamos He dilatado Como 15 minutos La verdad Yo no lo grabé Porque quise apurarme Pero solamente Falta pasarle la jerga Lo último Y listo Así que Me van a ver Por primera vez Hacer algo productivo Con mi vida Me da pena mostrarles Amigos Pero vean Como quedaron Las cubetas de agua O sea Ya tiré unas dos Y ahorita saqué Otras dos Que vean Como está el agua Es hora de acomodar Por favor ponme Unos bordes En blanco y negro Ponme un filtro épico Ponme música épica Y es hora De acomodar Y creo que ya quedó esto Solamente hay que acomodar Las luces Y el tripié Que van por allá Pero pues ahorita Las estoy ocupando Ok amigos En este video Pasó de todo No creí que Todo me saliera mal No pudimos cumplir El 24 horas Pero bueno Yo me divertí demasiado No sé si ustedes se divirtieron Tanto Lo estábamos haciendo También De momento pasó Una inundación Aquí en mi habitación Pero pudimos solucionar todo Y espero que les haya gustado Muchísimo este video Dale like Suscríbete a mi canal Si no lo hacen Yo la camino Por aquí En todos mis videos Sígueme en todas Mis redes sociales Así como Instagram Para que estés enterado Todo lo que hago con mi vida Aunque algún día Voy a hacer algo Y ya se ve mi amigo De un canturillo Siempre loco Nos vemos en la próxima Bye